Hoy en entrevista nos acompaña el licenciado Edgar Gutiérrez. Licenciado Gutiérrez, gracias por venir. ¿Qué tal? Qué tema, ¿verdad? Pareciera que en el país ahora sí no nos debe sorprender nada. Ahora la inestabilidad de lo que sucede con el director de presidios, que se habla de que la investigación se llevó por parte de la CICIG, el Ministerio Público, dejando sin contemplar en la investigación al Ministerio de Gobernación y al Ministro de Gobernación. Duro golpe para el gobierno, ¿no? Mire, es un escándalo a ver cómo se maneja esto, ¿verdad? Porque así como es un riesgo, también puede ser una oportunidad para fortalecer instituciones. Pero déjeme aclarar un punto, ya que usted empezó esto. Es al Ministerio Público y a las CICIG a las que les corresponde dirigir las investigaciones. La policía en todo caso auxilia al Ministerio Público. Bueno, sí, pero habiendo nombrado el Ministro de Gobernación al director de presidios, estando dentro de sus atribuciones, si existen algunos señalamientos con presidios y el director de presidios, creo que es un poquito lógico que el día de mañana se le mencione por lo menos al ministro de que hay unas investigaciones. No que según me comentan, en la realidad fue que el director de presidios llama al ministro a decirle, mira, hay gente afuera. O sea, ¿a usted no le denota un poquito como de desconfianza el hecho de que no se haya por lo menos mediado este tipo de investigación? No, no, no. Yo creo que los fiscales hicieron lo correcto. Es decir, cuando hay sospechas fundadas que altos funcionarios en el ejercicio de sus cargos están cometiendo ilegalidades o en este caso, cohecho activo, pasivo, qué sé yo, las pesquisas se tienen que llevar con, no digo secretividad, pero sí con el mayor sigilo posible para que no se filtre la información. Este, aquí en estos casos para los fiscales todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces tenían que hacerlo para que la operación tuviese éxito. Lastimosamente vemos que hoy por hoy pareciera una batalla de discusión y de argumentos con el privado de libertad Bayron Lima y con el ministro de Gobernación. Se ha presentado incluso la primera audiencia que fue suspendida con un sobre diciendo que tiene una serie de pruebas. Ahí están las fotografías que trabajaron en campaña. Se le pregunta al ministro de Gobernación y dice que sí, que efectivamente trabajaron con él para el tema de la campaña. Digo, en otro país, ese era el cuestionamiento que hacía la gente. En otro país, solo con estos pequeños detalles, ¿debiera él permanecer? ¿El presidente debiera permitirle que permanezca en el puesto? Es que mire, si usted analiza las declaraciones, las reacciones de Bayron Lima, usted está observando a alguien que se siente traicionado, alguien que se siente burlado en no sé qué. Pero la razón de todo esto de fondo es que Bayron Lima, un privado de libertad, resultó financista de campaña del Partido Patriota. Ese es el error, digamos, o el problema de origen de todo esto. ¿Cómo es posible que nuestros mecanismos de control de rendición de cuentas en periodo electoral no puedan captar este tipo de información y censurarla, censurarla abiertamente? Porque gran parte del problema de nuestro sistema político y también de nuestro sistema de justicia está proviniendo de fuentes muchas veces anónimas, ilícitas, qué sé yo, de financiamiento de campaña que luego vienen, ya cuando los partidos ganan, a cobrar facturas. Y lo que parecía aquí, para Bayron Lima, lo lógico es que él financió campañas, tenía que tener un trato preferencial bajo este gobierno y jamás permitir que lo fueran a detener en un retén, como ocurrió en febrero del año pasado, o que lo investigaran al punto de desestructurar o desmoronar toda una red aparentemente criminal que él dirigía desde Brasil. Y es que lo que pasa es que el ciudadano olvida muy rápido, pero si nos vamos para atrás, las campañas pasadas, la propuesta del Partido Patriota siempre fue la seguridad. Incluso entre ellos ofrecían arreglar la seguridad en 100 días, después se dieron cuenta que no eran 100 días, y después que era mano dura, y después se dieron cuenta que el mensaje no calaba, entonces era seguridad y empleo, y por ahí fueron modificando el mensaje, pero era seguridad, bajo, digamos, la figura del presidente, con un perfil fuerte, ante todos los achaques de inseguridad que teníamos. Y hoy por hoy, el golpe que se le da a este gobierno es en el tema de seguridad. ¿Es un fracaso para este gobierno que exista este nivel de inestabilidad en el tema de seguridad? Mire, el tema, apartamos de esto, los políticos en campaña hablan lo que la gente quiere oír. O sea, la culpa es del ciudadano también, ¿verdad? No, no es que la culpa sea del ciudadano, lo que ocurre es que aquí nos hemos movido en cada campaña electoral sobre dos temas, seguridad y empleo, seguridad y costo de la vida, seguridad y problemas económicos, ¿verdad? La gente ha aprendido a sobrevivir a ambas amenazas, a la amenaza de la inseguridad física y a la amenaza de la inseguridad económica, pero hay momentos en que, vamos a ver, el gobierno de Álvaro Colón trabajaba mucho el tema de lo social, las bolsas solidarias, esto y lo otro. Esto vino a resolver en parte un problema, o a mitigar, aunque su uso clientelar no permite jamás que la gente salga de la pobreza, pero hace tres años la gente lo que quería era seguridad, clamaba por seguridad. Entonces, cualquier estrategia de campaña, hace grupos de enfoque, levanta encuestas y demás, dice, esto es lo que la gente siente. Y tenemos ahí a la persona apropiada para eso, un hombre formado en seguridad, más que en seguridad, en defensa nacional, que son dos campos distintos. Pero la gente quería ejército en las calles, la gente quería mano dura, y eso fue lo que se le ofreció. No necesariamente, digo yo, el gobierno se preparó para eso, porque si usted de veras quiere hacer una reforma en el campo de la seguridad, lo primero que tiene que tener es un diagnóstico cabal de cómo está su sistema penitenciario, de cómo está su policía nacional civil, de cómo está su sistema de inteligencia. Hacer un diagnóstico realista, y un diagnóstico realista, yo se lo digo ahora y se lo pude haber dicho hace ocho años, lo que indicaba era que todos esos aparatos están podridos, están carcomidos por el crimen, son porosos a la corrupción. Dicen los estándares internacionales, cuando usted tiene una policía con 40% de sus elementos involucrados directa o indirectamente con la corrupción y el crimen, esa policía ya no se puede salvar, tiene que crear otro aparato que lo sustituya, como de alguna manera lo hicieron los brasileños, los chilenos en su momento, y la clave de ese cambio, de esa reforma, consiste en profesionalizar, en darles formación y tener controles y tener doctrina. De eso se trata. Cuando un gobierno quiere cambiar el esquema de seguridad y no hace esto, desde el primer año, hemos perdido ya dos años y medio. O sea, la reforma que ellos proponen a la policía es inoperante, no funciona. Es como darle una aspirina a un enfermo de cáncer. No le ha de gustar mucho a Adela Torreviarte que digamos eso, ni tampoco al ministro quienes en algún momento propusieron cabalmente, de que eso lo iban a depurar y limpiar un poco la policía y no estamos dando cuenta que no... Mire, yo no demerito el trabajo de Adela Torreviarte, hay algo importante ahí en la formación, en la academia de oficiales y demás, pero es insuficiente y tener más policías en la calle lo que hace es más bien crecer el problema, porque no estamos generando una nueva mística, una nueva doctrina de formación de estos policías. ¿Sabe usted lo que dicen los malos elementos que tienen mando en la policía cuando les llega un agente recién graduado? Olvídate lo que te enseñaron en la academia. Esta es la policía real. O te apegas o te vas. O te vas. Ahora, licenciado, ¿qué sentimiento puede tener el ciudadano cuando vemos el escenario de esto de la captura del director de presidios y después los nexos que existen con un privado de libertad? O sea, la noticia al final de cuentas versa y está centrada y corre alrededor de un privado de libertad. O sea, la magnitud, digamos, de control que tiene él al punto de decir palabras amenazantes, digamos, a altos funcionarios del gobierno, ¿cómo es que puede suceder algo así? Digo, porque no sé si nosotros ya estamos metidos en tal crisis que como vivimos con ella ya no la sentimos ni la percibimos, pero el tema es real, o sea, era alguien que estaba privado de libertad que hoy por hoy era el que, según la CICIG, el que controlaba toda esta red y en acolada con sus declaraciones argumenta y señala a funcionarios altos del gobierno. mire, esto no tiene precedentes, al menos en Guatemala no tiene precedentes y mientras usted hablaba, yo hacía un recorrido de situaciones críticas, de escándalos en cárceles en otros países, no encuentro precedentes. Volteo a ver hacia México, hacia Colombia, hacia Perú, donde ha habido casos, El Salvador y Honduras. Gracias.